¡Uy! Pasan los años viejo, vamos a gozar antes que la vida se acabe Como pasan los años, como pasan los días, como pasan los tiempos y se acaba la alegría Por eso yo aconsejo que gocen en la vida, como que se llega viejo y después nos pesaría A gozar, a gozar, a gozar, a gozar que los años se van A gozar, a gozar, a gozar, que los años no volverán A gozar, a gozar, a gozar, a gozar que los años se van ¡Uepa! Está joven, compa, todavía Mi mano, pero pasan los años Me gusta trabajar y salir a parrandear Me gusta enamorar y en esta vida gozar Ganar harto dinero para las penas desechar Dejar correr el tiempo y la chica enamorar A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar que los años se van A gozar, a gozar, a gozar Que los años no volverán A gozar, a gozar, a gozar A gozar que los años se van ¡Uepa! Voce, mano, voce que los años se van No la daste, guárdela Como pasan los años, como pasan los días Como pasan los tiempos y se acaba la alegría Por eso yo aconsejo que gocen en la vida Que se llega viejo y después nos pesaría A gozar, a gozar, a gozar A gozar que los años se van A gozar, a gozar, a gozar Que los años no volverán A gozar, a gozar, a gozar A gozar que los años se van